Uno de los aspectos que marcó el mandato de Hugo Chávez en Venezuela fue su política económica caracterizada por control cambiario de precios, restricciones a la empresa privada y aumento del gasto social. El control de cambio llegó aquí para quedarse. Todo esto en medio de una bonanza petrolera que según el economista Pedro Palma, Chávez no utilizó en pro del país. Los precios del petróleo estaban en el orden, subieron enormemente y se ubicaron en niveles de 100 dólares el barril. Lo que se hizo fue despilfarrar y robar esos recursos de una manera descarada a través de una corrupción que se desbocó. Las expropiaciones de empresas nacionales, extranjeras, de tierras y otras propiedades privadas también fueron bandera del gobierno de Hugo Chávez. Yo propongo expropiación de esos negocios. Según la Confederación Venezolana de Industriales, entre 2002 y 2012 hubo unas 1.168 expropiaciones, pero el Observatorio de Gasto Público de la organización se dice Libertad. Calcula que en los últimos 20 años se cuentan alrededor de 5.000. Palma asegura que esto incidió y aún incide en la realidad del país. Cuando pasaban a ser manejadas por el sector público producían una fracción o dejaban de producir. Por lo tanto también se destruyó ese aparato productivo que se pasó al sector público. Eso hizo que pasáramos a depender de las importaciones para el abastecimiento de los productos, de los bienes y servicios. A 10 años de la muerte de Chávez, algunos venezolanos consultados consideran que las decisiones económicas de su gobierno los hicieron más pobres. Antes de Chávez era un país maravilloso, todo el mundo tenía trabajo, podía comprar un apartamento, podía comprar un carro. Cambió radicalmente porque acabó con la clase media y regalaba lo que no era de él, porque era un patrimonio nuestro. Y es el peor desastre que estamos viviendo. Chávez fue destrucción y miseria para mi país. Sin embargo, otros aún defienden sus políticas. Y un grupo más amplio de encuestados que en algún momento lo apoyó, hoy lo lamenta. Sí voté por Chávez, en el comienzo voté por Chávez bastante. Cuando estaba él estaba algo mejor, pero con deficiencia. Yo sí voté por Chávez y me arrepiento. Para 2013 el salario mínimo de los venezolanos equivalía a poco más de 300 dólares. Diez años después solo llega a 5 dólares. Según datos del Fondo Monetario Internacional, entre 2013 y 2021, el Producto Interno Bruto de Venezuela perdió 83% de su tamaño. Algunos economistas proyectan que para volver a niveles de 2012 se requieren muchos años y un crecimiento sostenido de la economía. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas.